Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Te saluda Dayanara Torres, Miss Universe 1993 y embajadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Puerto Rico es mi casa y la tuya. Es diversidad, es cultura y es el reflejo de la alegría de nuestra gente. A nombre de nuestro aeropuerto Luis Muñoz Marín, te invito a que a tu llegada o a tu salida te lleves a Puerto Rico contigo en el corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo me quedó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!